bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal ph asesoría empresarial y educativa en este día vamos a continuar con el tema lo que es el apoyo o el desarrollo de lo que son sistemas de gestión como les comenté en el vídeo anterior vamos a mencionar algunas normativas que por lo menos en este país no son muy muy utilizadas pero el grado de importancia que tienen dan como la oportunidad de poder centrarse en la implantación de este tipo de normas para este caso hablaremos de la norma la iso 12.207 que es una normativa enfocada a los procesos informáticos desde el desarrollo su planeación hasta su implementación así que para poder conocer un poquito más de esto vamos con el vídeo la iso 12.207 es el estándar para los procesos de ciclo de vida en el desarrollo de software el objetivo principal que esta norma considera uno de los más importantes es proporcionar una estructura común para que los compradores proveedores desarrolladores personal de soporte operadores gestores y técnicos involucrados en el desarrollo de software utilicen un lenguaje en común los procesos de la norma exactamente son tres o se clasifican en tres tipos primero son los procesos primarios luego los procesos de soporte y por último los procesos organizacionales esta normativa como lo comentamos esta estructura en tres partes empezando por los procesos principales ahí está la adquisición el suministro el desarrollo la operación y el mantenimiento en el caso de los procesos de apoyo está la documentación gestión de la configuración asignamiento de la calidad verificación validación la revisión conjunta auditoría y solución de problemas y por último en los organizativos la gestión la mejora la infraestructura y lo más importante dentro de la gestión que es el recurso humano con el que se cuenta esto es de manera general la estructura que compone a esta normativa los factores para aplicar el estándar y que hay que considerar que son de la 12.207 tenemos a el ciclo de vida del sistema en general un ciclo de vida cubre la fase de requisito análisis diseño documentación y prueba en el caso del tipo de software el proyecto debe de ser determinado como nuevo software o firmware la utilización de un existente software embebido o software independiente para el caso de los roles en el ciclo de vida el usuario dentro del estándar se debe determinar si es por ejemplo un comprador un proveedor un desarrollador un operador o el de soporte los modelos de desarrollo que se consideran dentro del proyecto deben de ser identificar uno o más modelos de desarrollo como por ejemplo cascada incremental evolutivo reingeniería o espiral las características del proyecto debe de contener los requerimientos y especificaciones del producto o servicio los cuales dominan la determinación y selección del proceso en las actividades y las tareas la documentación que hay que considerar proporciona resultados de las actividades y tareas y se va a determinar qué resultados son necesarios como deben de ser combinados empaquetados y distribuidos en el caso de las cláusulas de la norma se debe controlar las cláusulas relacionadas con la ingeniería en la que el usuario debe de actuar con precaución y juicio técnico influyendo en la documentación necesaria para esta normativa bueno con el vídeo se pudo establecer algunas data relacionado a las características que tiene este tipo de normativa que por cierto muy interesante a mí es una de las que me apasiona ya que está enfocado a lo que el proceso es informático y que a muchas empresas o lo que son empresas pequeñas que están empezando a desarrollar software esto sería como una solución para poder poder emprender ya no sólo de forma nacional sino que hacia afuera poder vender productos que ya están alineados bajo una normativa específica que le da digamos un valor agregado al desarrollo de dicho producto entonces el uso de este tipo de normativas ayuda no solamente no solamente en la parte de mercadeo hay que conocer o a poder decir que estamos certificados con la norma tal sino que también nos facilita el ordenarnos en estos procesos y que eso asegure que la calidad del producto software que se va a entregar que fue solicitado bajo ciertos requerimientos pues cumpla con la satisfacción del día si les gusta este vídeo pues por favor darle like suscribirse a aquellos que no lo han hecho compartirlo con más personas para que conozcan de este proyecto que tenemos que se llama ph y no olviden darle clic a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones de los vídeos que estamos desarrollando y que poco a poco vamos dándonos a conocer con mucho más personas así que de mi parte agradecerles y nos vemos en el próximo video en un próximo video siempre relacionado con lo que es el uso de otras normas para mejorar la gestión de gestión de los procesos en las diferentes organizaciones nos vemos en la próxima y y